Vamos a hacer misión matar al Führer en la Montaña del Lobo. La misión matar a Aton, donde es más vulnerable ha dicho es de su camino diario desde su mansión al local del Teo. Vamos a matar a Hitler. El SOE está en contacto con los ejércitos alemán, no contentos con la comandad de Hitler. Han logrado establecer caches de suministros de alijos en la zona. ¿Por dónde coño he salido? Por aquí. Hay que seguir toda esta ruta para llegar al castillito del Führer. No, 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 no. Ya se me ha metido un capullo a intentar evitar. O sea, también aquí... Un capullo a la radio. Es difícil creer que es el principal. Pero todavía tiene que ser tratado. No. 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 Hostia, el Jägger está por mi izquierda Me está cogiendo la espalda por la montaña, por la carretera del cabrón Otra, su está bien Nuevo befecho para el Jäger. ¿Dónde está el Jäger? El Jäger está en el Jäger. 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 Ese era el otro del multiplayer, un jugador real que ha intentado matarme, el invasor. Intentar que yo mate al Jäger, eso es lo que buscaba el cabrón. Tengo una misión por X secundaria, ¿no? Sin utilizar la radio para que no les lleguen refuerzos a los cabrones, tío. Podrían hacerlo y lotear a estos cabrones que me han dejado sin balas. ... ... ... ... ... ... ... Mina de presión Y otra minita de presión Ya pensando en el futuro ponemos unas minitas Munición subsónica Pero si te acercas estoy con la pipa La mina Bueno al menos la mina ha funcionado Y esa otra también ha funcionado Ese camión parándose ahí Ok es allá La radio shack No 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 Vale, pues ya no pueden pedir refuerzos De puta madre Me vendría bien encontrar algún depósito de munición Para pillar sobre todo munición de pipa Gracias por ver el video No, la munición estándar que hace más ruido Hay dos cañones antiaéreos Que me los cargue también, ¿quieren? A ver si quieren que destruya las armas antiaéreas por hacerlo ¿Qué? 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 This grass could make some useful cover Qué pena, otra vez se puede encargar la antena ¿Qué? ¿Qué? A este no se le puede lotear Esto sería otra ruta Al mismo sitio por el cabine Pero si tienen un cañón antiaéreo Lo tienen que tener por aquí arriba O no Vamos a volver Hombre, que te va a dar un infarto Hombre, imagino que se destruye los antiaéreos Luego es que podrán ayudar a bombardear los aliados O algo O una movida Voy a mirar Vete a saber Afectará con el final Voy a mirar la alto de la casa esta A ver si hay balas Seguro, mira Eso es un depósito de la resistencia Tiene ahí una señal de esta Dos minas antitanque y una dinamita Lleva ese pavo De puta madre Perforante procompetición Suministros a tope Cargas explosivas Botiquines ya tenemos Y alguna balita más de pistola Perfecto Maravilloso Maravilloso El siguiente cañón que venga Se come dinamina Y el siguiente aquí también Vamos por culo O sea que cañones antiaéreos por la zonita Este parece un emplazamiento Para poner uno Pero no lo han puesto ¿Verdad? 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 No довaben No MANOS ¿Verdad? 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 ¡Vamos a salir! Otra amiguita por aquí Bueno, este túnel parece un punto de vida También hemos minado el camión Si alguien viene por aquí, caputa Ya me está invadiendo otro pavo que quiere salvar a Hitler, bien Hostia, pues tengo un problema porque no tengo ningún teléfono cerca Hoy cazaremos a otros jugadores, tranquilo, también me están cazando a mí Ahora mismo me está cazando a mí otro jugador El segundo en lo que intento matar a Adolfito Esto podría haber comido la mina con la moto, cabrón El otro jugador es el único que irá por ahí Con otro uniforme ¿Ese no? Le acabo de ver donde el camión Y creo que él me ha visto a mí Creo que le acabo de ver andando delante de mí Y va vestido con gorra y gabardina Escondió el cabrón Sí, sí que es él No, 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 no Joder, y vienen más, tío No, 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 no Tengo que salir de aquí El cabrón creo que lo tengo pegado delante en el murito Bueno, detrás del camión, eh Por ahí se movió la última vez No, 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 no Me va a matar ¿Vo es el Jäger? Es es wichtig Hostia, me ha dado la vuelta por... Me estaba dando la vuelta por detrás Se ha ido a la residencia de Hitler, el cabrón Yo aquí media hora porque la había visto Y el hijo de la gran puta se ha dado la vuelta Y se ha ido a la residencia de Adolf El puto bastardo, tío ¡Gracias! 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 Pero cuantos camiones tienen, tío El cabrón está encerrado donde Hitler Usando el teléfono, esperando a que me acerque para meterme en la mocha fácil desde allí No esté en una posición elevada Seguro que hay ventanas o algo, tío ¡Gracias! 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 Bueno sell Douglas ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, se ve que la única forma de acceder Al refugio de Hitler es por aquí Al refugio de Hitler es por aquí Ah, que quieres ir a dar la alarma Esa que ya no existe Vale, vale, vale Hitler tiene una pista de vuelos privada en el sótano O sea, que a Adolfito le gustan los vuelos No hay nada Esa tuna es la ruta de Hitler es Directo, pero guardado Incluso así, podría haber una manera de acceder No hay nada No hay nada No hay nada Ya... ¡Aaah! Vale, ahora sí que sí, parece que he despejado. Me queda una mina, mando presión. A ver qué guarda por ahí en la caja fuerte. Vale, son varias pistas. Hilder desayuna en el salón de té. Hace todo su parapapereano en el estudio. Va a la biblioteca todos los días. Termina el día delante de la chimenea. Pista privada de bolas y... Visita el bar del sótano después de jugar a los bolos. Vale, pues sí. Vale, una de las minas que puse por detrás antes acaba de burlar. Maravilloso. Botiquín lleno. Mira, ya me gasto el botiquín para ponerme a tope de salud y me llevo el otro día. Estos cabrones están alerta. ¡Papá! 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 Y ahora... ¿Me está invadiendo un francotirador Jägger? ¡No jodas! El tercer capullo que me invade, tío. ¡Papá! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo de que te cace un tío del multiplayer en plena misión de la campaña, tío, ya van tres veces, me está empezando a tocar los huevos, ¿eh? Ya no, me acaba de volver a invadir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me tiene fichaísimo, en cuanto me asome me revienta, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo peor es esta mierda, tío, de que la gente se te pueda meter todo el rato en tu partida, tío. Se puede desactivar, ¿no? Pero a ver, también lo hace más interesante y más difícil. ¡Suscríbete al canal! 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 Lo que acabo haciendo es desactivar las invasiones ahi Llega un momento ya que se pasan Debería de existir un límite de invasiones No puedes saber que no es streamer No lo puedo saber, a ver Si hay alguien que también tenga el juego y quiere venir a matarme, pues lo puedo hacer No, no, no ¿Qué hora de coches que vienen eh? Damn it, they've raised the alarm It'd be harder to spot me in that grass I think I've grabbed all I can Hay muchísimos alemanes, tiene pinta, eh, aquí Hostia, cabrón, ni la ventana Hostia, que me ha tirado al cuerpo el hijoputa No, 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 no ha cogido el paquete que iba a aparecer y lo ha cambiado por una granada de mano no hay abiertas, pero será tan tonto como para abrirla, ¿no? voy a aguantar a que he escondido a que baje el nivel de alarma bueno, mientras vienen y no vienen y bajen el nivel de alarma, no me quedan vendas solo el botiquín, pues estoy jodido un poquito, ¿eh? vale, el nivel de alarma baja 12 balas de pistola me quedan madre de dios, todo lo que tengo alrededor, ¿tú? mira, y Adolf va por ahí también una pistola en la mano mira, Adolf mira, Adolf combina pues al final con la tontería dos van a venir a buscarme a mí no, se ha enterado que tenía un paquete para él sí, fuertemente rodeado con la tontería Hostia mira la bolera de Adolf Pues me he quedado sin ver el interior En esta misión La próxima la intentaré hacer más segilos Y sin tipos que me jodan Para ver el interior Voy a intentar distraer Destirando una granada al fondo Mira al Führer No hay más que encontrar aquí No hay más que encontrar No, pues hemos matado a Adolf de la forma Yo creo que más fácil de todas Hay varias, hay varias Si queréis que lo mate de otras formas distintas Más sigiloso y entrándome Dejen su like Y a más likes Más vídeos ha supo de Matando a Adolf de la plataforma Ha habido un intento sincidante contra el Führer Y todos apoyan a médicos y urgentes ¡Está muerto! Hemos podido matar a un doble de Hitler Y esto significa solo una cosa Que en próximos DLCs Va a haber más misiones De matar a Hitler Con los típicos dobles Y demás Bueno, hermosos Si queréis ver más formas de matar Adolf Dejen su like ¡Gracias!